Veamos aquí Shalom, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos quienes nos acompañan Veamos aquí, habla Raza Luzotferri, reportando para la sociedad, león de la tribu de juda de su majestad imperial Jaliz Lazi I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach Veamos que son las 3 con 2 minutos AM de la mañana y la fecha del día de hoy es martes-septiembre 5, 2017 Entonces, con esto vamos a continuar con los estudios los cuales son en relación a la lectura semanal Rastafari número 50 Entonces, empecemos a ver, lectura semanal Rastafari número 50 El Shabbat corresponde o pertenece al Shabbat al sábado de septiembre 9, 2017 Es titulado en el Amárico Bekepahem, Bekepahem Kizé Es titulado en el hebreo Ki Tavó, Ki Tavó Y para nosotros en español es titulado Cuando hubieres entrado Empieza la lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 1 al capítulo 29 versículo 9 Entonces, uno de los temas que hemos marcado como punto principal es acerca de esta primera orden Que dice, y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad Y la poseyeres y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias De todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da Y lo pondrás en un canastío Y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre Entonces, la razón que hemos decidido marcar esto de las primicias Es porque lo tenemos pensado conectar con el intercambio de potencias de Jerusalén a Etiopía Y como Salomón envió los primogénitos, los primeros hijos de los líderes de las tríos de Israel Junto con Meñelic primero, David del segundo, a Etiopía para acompañarlo Así es que por esta razón hemos enfocado nuestra atención En este mandamiento acerca de tomar las primicias de todos los frutos de la tierra Que saquemos de la tierra que Jehová Dios nos dé Y ponerlas en canastío y llevarlas al lugar que Jehová escogiere para hacer habitar ahí su nombre Entonces, nos dimos cuenta que en la porción que corresponde a la sección de profetas Y esas secciones se encuentran en el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 22 Nos dimos cuenta que dentro de esa porción de estudio Hay algo lo cual nos ayuda a sostener el clamo Que el mandamiento de llevar las primicias, los primeros frutos de la tierra que Jehová Dios Nos entregue y llevarlos en canastío al lugar que Jehová Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre Entonces, capítulo 60, libro del profeta Isaías Aquí encontramos pues información que nos ayuda a defender el caso que esto es en relación a como Salomón envió a los primeros nacidos hijos de los líderes de las tribus de Israel Con Meñelic primero, transfiriendo potencia de primogenitura a Etiopía Saliendo de Jerusalén Entonces, capítulo 60, versículo 4 Nos dice Alza tus ojos en derecho y mira Todos estos se han juntado Vinieron a ti Tus hijos vendrán de lejos Y tus hijas sobre el lado serán criadas Ahora sé que al principio pues no parece tanto Pero cuando decimos kitabo Bekepahem kisei puede significar cuando entráramos o cuando saliéramos O sea, a llegarse o alejarse Entonces, podemos ver aquí Tus hijos vendrán de lejos ¿Por qué estaremos lejos? Pues porque nos habíamos descarrillado Y nos allegamos, nos acercamos Pero se supone que el hijo no debe estar lejos Así es de que Ahí vemos Pues evidencia para Para agregar a nuestro clamo que Hay una separación que se lleva a cabo Y pues no es No es sorpresa Verla manifestada En el asunto con Etiopía Y como la potencia de la primogenitura Pues fue mudada ¿Por qué? Pues agreguemos que Las primeras frutas se llevan en Canastío Al lugar que Jehová Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre Ahora continúa escuchando a rabinos Y a instructores Sacerdotes Pastores Todo tipo de individuo Que continúa diciendo que El lugar donde Jehová Dios Ha escogido para hacer habitar ahí su nombre Es el templo Pero esta es una opinión Porque ningún lado en la escritura dice El templo Y a cuál Para empezar Hacemos la pregunta ¿Cuál templo? El templo El templo de Salomón Que ya no existe El templo del rey Herodes El templo A cuál templo Entonces Y algunos otros dirían El monte A cuál monte El monte es el lugar Donde Jehová Dios Ha escogido para hacer habitar ahí su nombre O sea No tiene sentido Aunque O sea Lo que nosotros decimos Al principio Parece no tener sentido Pero En realidad Lo que dicen los rabinos No tiene sentido Porque Porque O sea Entonces Donde está El ¿Cómo se dice? El Dome of the Rock El Donde está A ver En el monte ese Donde está la pared Donde los judíos lloran ¿Cómo se diría? Vamos a ver Si podemos Si podemos Encontrar aquí esto rápidamente Una traducción de Dome of the Rock Cúpula Cúpula O cúpula De la roca No sé si así se diría Pero Básicamente es El templo ese De los De los Musulmanes Que está arriba De Donde se supone Algún Alguna vez Haber estado El templo De Jehová Dios Entonces Aunque sea así No No encontramos Escrito que Allí es donde Pues Escogió Jehová Dios Para Hacer que Habite ahí su nombre De hecho Las escrituras A través de los profetas En todos lugares Nos indica que 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 Jehová Dios Anda de tienda en tienda De lugar en lugar De lugar en lugar De hecho Si no estoy equivocado Cuando David Al principio Hace mencionar Del deseo De construir Una casa Y Jehová Dios Creo que La respuesta Es Algo Al sentido De lo que Acabamos de comunicar De hecho Nos vamos a dirigir Si no estoy equivocado A ver Segundo Samuel Quizás El Capítulo 7 Dice Versículo 1 Dice Y aconteció Que estando ya El rey Asentado En su casa Después que Edificios Casa En que yo More Pregunta Y aquí Siempre Vemos nosotros El sarcasmo Como tú Vas a edificar Casa Donde yo More O sea No me Vas a reír Pero bueno Ciertamente 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 No he habitado En casa Desde el día Que saqué A los hijos De Israel De Egito Hasta hoy Sino que anduve En tienda Y en tabernáculo Entonces Moviéndose De lugar En lugar Y en todo Cuanto He andado Con todos Los hijos De Israel He hablado Palabra En alguna De las tribus De Israel A quien haya Mandado Que apaciente Mi pueblo De Israel Para decir ¿Por qué no Me habías Me habéis Edificado Casa de cedros? Ahora pues Dirás así A mi siervo David Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo te Tomé De la majada Bueno Ahí pausemos El punto es de que De que No Ha llevado Lugar estable Ahora Sé que esto es Antes de que Salomón Construya el templo Pero Las bendiciones Llevan Llevan O sea Son de acuerdo A nuestra Nuestra acción Nuestro comportamiento O sea Llevan condición La bendición No es O sea No es garantizada Nomás porque Ah yo soy Salomón No si Salomón Pierde su cabeza Entonces Pierde la bendición Y siempre hay Pues Hay Hay requisitos Para guardar En bendición Y hay consecuencias Al quebrarlas Entonces Jehová es apartado Es santo Y santo Debemos ser nosotros Porque Jehová Dios nuestro Es santo Santo es Entonces si nosotros Nos apartamos De su camino Debes de ser apartados A su servicio Y nos apartamos En contra de su servicio Entonces somos Pues alejados Por cual razón Su nombre No puede habitar En nosotros Y como hemos leído Creo que En algún lugar En el libro De De Isaías Y lo revisamos Creo que En la presentación Anteriormente Vamos a intentar El capítulo 65 Versículo 15 Dice Y dejarais Vuestro nombre Por maldición A mis escogidos Veamos aquí O sea No podemos Llevar maldición Y llevar su nombre No puede habitar Su nombre En lugar Maldecido Porque Él es bendito Y el Señor Jehová Te matará Claro que sí Y a sus siervos Sus siervos Quienes Sean apartados Para servirle A Jehová Dios Llamará Por otro nombre Entonces aquí Vemos claramente La indicación De que Pues Cuando uno Se Se Desvía del camino Entonces uno No No es Escogido En donde Jehová Dios Haga Como se dice Donde haga Que habite Su nombre Entonces Igual Es Pues Un templo Recordamos Lo que dice Su majestad Imperial Jalicel Primero el templo La iglesia No tan solo Es un edificio Pero es La vida El fiel cumplimiento De la vida cristiana Y sus requisitos Igual pues Quienes Se desvíen Pues Dejan de ser Y así Igual el templo Si un ser humano Deja de ser Cuanto más No Un edificio Construido por Manos de hombre El cuerpo humano Construido por Dios Entonces Habiendo dicho Todo eso Leamos Lo que Lo que debíamos Haber leído Ah Creo que ya lo leímos Profeta Isaías Capítulo 60 Versículo 4 Alza tus ojos En derredor Y mira Todos estos Se han juntado Vinieron a ti Tus hijos Vendrán de lejos Y tus hijas Sobre el lado Serán criadas Ahora A donde íbamos Con esto Veamos Primicias Primogénitos Nos vamos a dirigir A primer Samuel Al libro De primer Samuel Capítulo 8 Si no estoy equivocado Capítulo 8 Ahora Antes De leer Pues el versículo Que es en relación Que es en relación A Pues el tema Vamos a Pues Compartir Algo que aprendimos En la búsqueda De De esto Bueno De hecho Capítulo 8 Primer Samuel Versículo Versículo 11 Si no estoy equivocado Dice Dijo pues Este será el derecho Del rey Que hubiera De reinar Sobre vosotros Tomará Vuestros hijos Y pondrá Y pondrá Los en sus carros Y en su gente De a caballo Para que corran Delante de su carro Entonces Aquí Samuel Les está diciendo Al pueblo De Israel Que no Miren O sea Les está tratando De advertir Que Que Tener un rey No es lo más favorable Y Una de las cosas Que les da por ejemplo Es que miren Va a tomar a sus hijos Se los En otras palabras Se los va a quitar Y los va a poner Al servicio suyo Entonces Esto Esto es Es el versículo Que buscábamos La evidencia Para apoyar Nuestro clamo Que el rey Tiene todo derecho Para tomar O quitarle Los hijos Primogénitos Al pueblo Y ponerlos Al servicio Al servicio Del rey En este caso El rey Representante De Jehová Dios Sobre la tierra Si es que Al servicio De Jehová Dios Y eso es lo que Sucede En el caso De Salomón Y su hijo Meñelic Primero Es decir David El segundo Pero en lo que Buscábamos Este versículo Empezamos leyendo El primer Versículo El cual dice Y aconteció Que habiendo Samuel envejecido Puso sus hijos Por jueces Sobre Israel Aquí vamos a Emprender algo Muy interesante El segundo Versículo Dice Y el nombre De su hijo Primogénito Fue Joel Y el nombre Del segundo Apia Fueron jueces Enversadas Mas no Anduvieron los hijos Por los caminos De su padre Antes se Ladearon Tras la Avaricia Recibiendo Cohecho Y Pervirtiendo El derecho ¿Por qué Israel Deseó Rey? Ahora esto Ya se había Profetizado Por palabra De Jehová Dios En el capítulo Si no estoy equivocado 17 Del libro De Deuteronomio De hecho Vamos a Nomás para Para hacer la conexión Rápidamente Dice aquí Se me olvida Que nunca estudio El español A ver A ver De hecho Dejen Revisarlo En Inglés Porque no No recuerdo Exactamente Donde No No era el capítulo 17 A ver Si creo que Si era el capítulo 17 Capítulo 17 Versículo 14 El cual dice Cuando hubieras Entrado en la tierra Que Jehová Tu Dios te da Y la poseyeras Y habitares en ella Y digieres Pondré Rey sobre mí Como todas las gentes Que están En mis alrededores Entonces ya estuvo Predicho Pero el punto aquí Es de que ¿Por qué? ¿Qué es lo que Llevó Al pueblo de Israel Desear un rey? Yo digo Porque está escrito Que aconteció Que habiendo Samuel envejecido Samuel era por líder Entonces se envejeció El error de Samuel Era elegir a sus hijos Por jueces sobre Israel Sabiendo él Y esto lo supongo Porque no está escrito Pero si ya envejeció Quiere decir Que ha conocido A sus hijos Desde que los tuvo Por cuál razón Samuel más que nadie Debes de Enciegarse Debería saber Que sus hijos No son los perfectos Sino eran los adecuados Para poner por jueces Bajo la autoridad De Samuel Ya envejecido Puso a sus hijos Por jueces sobre Israel Y la cosa es que no anduvieron Sus hijos en el camino Que Samuel anduvo Por cuál razón Ellos antes se ladearon Tras la avaricia Y recibieron cohechos Y pervirtieron el derecho Entonces todos los ancianos De Israel se juntaron ¿Por qué? Porque había corrupción En los líderes Que escogió Samuel Sus dos hijos Entonces todos los ancianos De Israel se juntaron Y vinieron a Samuel En Rama Y dijeron Lea aquí Tú has envejecido Y tus hijos No van por tu camino Por tanto Constituyenos Ahora un rey Que nos juzgue Porque tus hijos Son corruptos Como todas las gentes Entonces Muy interesante Eso es algo Que nunca habíamos Pues Reconocido En lo personal Pero pues Damos gracias Por haberlo entendido Pero el punto es de que El rey Tiene toda autoridad Para quitarle a los hijos A A quien Él desea Entonces Brinquémonos Al libro de Del Éxodo Capítulo 13 Dice Y Ejo habló a Moisés Primer versículo Diciendo Santifícame Todo primogénito Es decir Santifícame Significa Sepárame Apártame Pero no nomás Apartar o separar Sino que apartar Y separar Para el servicio De Jehová Eso es lo que hace Algo sagrado Cualquier cosa Puede ser separada Y apartada Pero Para que sea santo O santificado Debe de ser apartado A El servicio De Jehová Así es que dice Santifícame Todo primogénito Cualquiera Que abre matriz Entre los hijos De Israel Así de los hombres Como de los animales Mío es Entonces El primogénito Es apartado Al servicio De Jehová Dios Por cual razón Salomón Cuando Dio Él Habló a los Ancianos Y Les dijo De su idea De enviar A los primogénitos De De los líderes De las tribus De Israel De acuerdo a las casas De sus padres Pues no tuvieron Opción No tuvieron opción Más que pues Hacer la voluntad De Jehová Dios A través de su Representante Rey Salomón De Jerusalén De Israel Digo Y pues ¿Por qué? Pues porque El primogénito Es apartado Al servicio De Jehová Habiendo hecho Todo eso Y vamos ahora Veamos aquí Vamos Vamos a A ver aquí Lo que tiene que decir El Kebran Evesht Ahora Es en inglés Por cual razón Vamos a Hacer Traducción Improvisada Ahora Donde dice A ver De hecho Esta es la lista Esto que se ve aquí Es la lista De De los Primogénitos Que Que se fueron A Etiopía Dice aquí A ver Bueno Vamos a Vamos a ver Buscamos Dice aquí 38 Capítulo 38 Página 51 Como el rey Planeó El enviar Lejos O hacia allá A su hijo Con los hijos De los nobles Dice Y entonces Salomón El rey Fue para atrás Adentro de su casa Y el causó Que se reunieran Juntos Los Del consejo Y sus oficiales Y los ancianos De su reino Y el les dijo A ellos Yo no soy capaz De hacer A este Joven Consenterlo Consentirlo O no puedo convencerlo Que Que habite aquí Con nosotros Y ahora Escuchen Me a mí And to what I shall Y a lo que Yo les diré a ustedes Vengan Déjenos Hagámosnos Make him king Hagámosnos Rey Del país De Etiopía Y esto habla Salomón De su hijo Meñelic Primero David el segundo Juntos Con sus hijos He said On my right hand And on my left Ustedes se sientan En mi mano derecha Y a mi izquierda Y en La misma manera Los primogénitos O los más Viejos De sus hijos Igual Se sentarán A la derecha Y a la izquierda A la mano derecha Y a la mano izquierda Es decir De De su hijo Meñelic Así como Su padre Vengan Oh ustedes Consejeros Y oficiales Dejamos Dar Dar Le a él Sus primeros Nacidos Hijos Sus hijos Primeros Nacidos Y así Tendremos Dos reinos Aquí Yo reinaré Con ustedes Y nuestros hijos Reinarán allá Bueno Con eso Pausamos De acuerdo A esta sección Y pues Veamos aquí Y solamente Pues traigo esto Al frente Para A ver A ver Ahorita Como que Como que no se me ocurre Como Conectar todo Pero Espero que vean Las Otras dos presentaciones Que hemos hecho Anteriormente Porque son en relación A todo esto A ver Dice aquí Como Como los hombres Del ejército De Israel Recibieron sus órdenes Y la Ciudad Se regocijió Porque el rey Había hecho A su hijo Rey Y había apuntado A él Como rey De su propio Territorio Y De eso A otro Algo por ese sentido Dice Pero La ciudad Estaba en Tristeza También Porque el rey Había Mandado Que Habían De dar Sus hijos Los cuales Eran llamados Los primogénitos Y esos Quienes Estaban a la mano Derecha Deberían De sentar En la misma Manera Que como Sus padres Sentaban Con el rey Salomón También Ellos Debían De sentarse A la mano Derecha De su hijo David El rey De Etiopia Y ellos Quienes Estaban sentados A la mano De izquierda Debían Sentarse Como sus padres Sentaban Con Rey Salomón Igualmente Debían Sentarse A la mano Izquierda De su hijo David El rey De Etiopia Y el ranco Debía ser Igual Que es El de sus padres Y los nombres Debían De ser Como los De sus padres Y cada uno Debía de ser De acuerdo A sus ordenanzas Y cada uno De acuerdo A su Grandeza Y cada uno A su posición De autoridad Y cada uno De acuerdo A su A su pago Y cada uno De acuerdo A su ranco Y en esta manera Debía ser Así como Salomón Hizo A sus nobles También David Debía ser A sus nobles Dice Salomón Ordenó Para que sus Gobernadores O sea Salomón Ordenaba Sus gobernadores Igualmente David Ordenó La dirección De su casa Y los nombres De ellos Quienes fueron Apuntados Para que Se fueran Enviados A lo lejos Eran estos Y aquí Da Pues La lista De los nombres Ahora Vamos a pausar Porque La información Que tenemos Para comunicar Creo que Tiene más Que ver con Bueno Se va a alargar Mucho Si continuamos Traéndolo al frente En esta presentación Así es de que Y que lástima Porque La parte Que vamos A comunicar Es lo que Va a ser Estas páginas Estas dos páginas Y esto es lo que Conecta Todo este movimiento Con el arca Del pacto Pero pues Hasta Hasta la siguiente Presentación Discutiremos Acerca de eso Por lo pronto Salom Gracias